un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y gancho de derecha se dirigió recientemente hasta la habana cuba donde contactó al campeón mundial puertorriqueño de los pesos gallos Manny Rodríguez quien se encuentra en medio de su preparación con vistas a su pelea con el japonés Naoya Inoue combate que es uno de los más esperados del año por ser una pelea unificatoria por ser un duelo de invictos y por corresponder además a la semifinal de los pesos gallos de la superserie mundial de boxeo nos dirigimos hasta el gimnasio donde Manny entrena actualmente con la ayuda de su equipo y por las propias palabras de Manny pudimos conocer que la pelea será para marzo pero aún sin fecha exacta por definir además Manny nos comentó sobre el porqué de su preparación en la habana y sobre otros temas muy interesantes pero veamos esta interesante entrevista que le hice al campeón de puerto rico en el día de hoy estamos en presencia del campeón del mundo de los pesos gallos Manny Rodríguez sorprendentemente aquí en la habana entrenando Manny cómo estás cómo te van los preparativos para tu pelea contra Naoya Inoue bien tiempo ya llevamos aquí ya un mes y pues preparación para 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 la pelea tan importante que tengo la primera unificación de mi carrera y pues vamos a hacer esta preparación aquí la vamos a empezamos aquí la vamos a terminar aquí para para salir victoriosa en la próxima pelea perfecto todavía no tienes la fecha exacta no exactamente no lo que sé lo que se espera que sea en mayo en marzo perdón ok la gente se pregunta no porque en la habana porque en cuba porque en la habana nosotros pues el manejador y desde hace tiempo nos propuso está este este país pues sabíamos que en estos momentos en puerto rico es una época donde muchas fiestas muchas distracciones y pues decidimos traerlo hacia acá para para evitar las distracciones en puerto rico o sea que este es un lugar hasta más tranquilo no esté completamente y pues lo que nosotros necesitamos es una buena preparación una buena concentración para para esta pelota importante entonces no tienes fecha todavía este marzo en la fecha en los próximos días primera primera vez tú mismo recientemente te vi en una entrevista primero hay que posiblemente no salgas como favorito eso sería para ti beneficioso psicológicamente o no 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 ni nos beneficia ni nos perjudica en nada nosotros ese día vamos a estar yo y él allá las puertas no son las que van a pelear y pues no está en la mente nosotros unas palabras para tus para tus seguidores del mundo entero mani que estén pendientes a las leves que y el día de la pelea que va a ser ya vamos a sorprender el mundo que tiempo va a estar aquí en la habana hasta que se acaba la preparación ok te agradezco profundamente en tu esta entrevista me que me has concedido te deseo rotundo éxito con en esa pelea contra el japonés muchas bendiciones gracias a ti y a tu página de la pelea contra el japonés Gracias por ver el video.